Gracias, Presidente. Si las Fuerzas Armadas, que son, deben ser prescindentes de la cuestión política, le sugieren al Presidente Constitucional de un país renunciar, ¿y qué es eso sino un golpe de Estado? Si las Fuerzas Policiales se amotinan y no responden al Poder Ejecutivo libremente electo y que debía estar en funciones por lo menos hasta los primeros meses del año siguiente sin ninguna discusión, ¿qué es eso sino un golpe de Estado? Y acá no podemos hacer la payasada de dejar de llamar de otra manera a lo que es un golpe de Estado duro, fascista. Como hemos sufrido, ya yo quiero decir, hace 43 años fue el último golpe de Estado en la Argentina, un gobierno, el de Isabelita, y con el perdón de los colegas argentinos, totalmente desprestigiado, con críticas enormes de toda la sociedad. Pero un gobierno democrático y muchas fuerzas políticas de la Argentina que hoy se arrepienten, apoyaron ese golpe de Estado. en mi país en 1954 yo diría que una gran parte de la población y representantes de partidos políticos los que aquí están no como personas representantes de partidos políticos que aquí están apoyaron ese golpe de Estado que causó cientos de miles de víctimas ocurrió después en 1955 en la Argentina en 1964 en Brasil 1977 y 71 en Bolivia 1973 en Chile 1975 en Uruguay es grave grave lo que está pasando el primer golpe duro después de 43 años donde las fuerzas armadas y las fuerzas policiales determinan que el presidente se tiene que ir eso es un golpe de Estado un golpe de Estado fascista como no veíamos hace 43 años y acá vamos yo voy a pedir presidente inclusive que sea una votación nominal para que se determine quiénes están a favor del golpe o en contra del golpe no es no es no es un asunto de izquierda y derecha no es es un tema de la democracia lo que pasa que alguna gente se olvida la democracia cuando le conviene y ojo que este tipo de golpes como ya he dicho ha tenido amplios apoyos de sectores democráticos entre comillas o acaso la democracia cristiana no apoyó el golpe contra Salvador Allende un partido democrático democrático y tantos otros en la Argentina en Paraguay Bolivia Chile Uruguay no podemos volver a esa época no podemos así que presidente yo pido que la votación sea nominal y que bueno cuando termine la lista de aprobadores que se vote a favor yo estoy totalmente de acuerdo a favor de la resolución planteada propuesta y pido a todos los parlamentarios que analizamos con calma y votemos todo para que la decisión sea unánime en esta sala en contra del golpe sin ningún tipo de diferencia gracias presidente